Y fíjese usted que en este mismo municipio de Minatitlán, Veracruz, el delegado de transporte público Martín Capetillo manifestó que no se tiene contemplado el incremento de las tarifas en las unidades de transporte público. A inicios de este año no se prevé que el costo de las tarifas de transporte público se incremente en sus modalidades de taxi y urbano y solo se estará estudiando el factor distancia para la adecuación de los costos a aplicar por parte de trabajadores del volante. No hay ninguna autorización, se han oído rumores que hay gente que les está pidiendo, nosotros oficialmente no tenemos nada, inclusive bueno pues por beneficio de la economía no ha habido, sabemos que tenemos condiciones ni siquiera solicitud para incremento de tarifas. Nuestro director mencionó que se haría algún análisis. Ellos mencionaban en alguna ocasión que ellos quieren revisar la cuestión de la distancia, pero de manera oficial no han hecho ninguna solicitud.